¿Qué pasa chavalotes? Sean bienvenidos a mi canal, El Suelo Es Lava, caray, una de las cosas más buscadas después de la canción de Despacito, así que pues bueno, había que hacer un gameplay de alguno de los juegos de El Suelo Es Lava, y bueno, hay como 80 de ellos, así que pues bueno, bajé el que se veía más coqueto y el que tenía una puntuación pues un poquito más alta, pero pues de estos hay un montón, así que pues pues bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está, de qué se trata esto, qué tensión, no me lo puedo creer, ah vaya, es un monito que está saltando, pero qué es esto, ahí ya me caí, está un poco raro porque, bueno eso es como un cactus, como que nada más puedes saltar sobre un cactus, o sea, te caes al piso y te quemas, pero con un cactus no te espinas, está un poco raro, pero pues bueno, ahí está, El Suelo Es Lava, una tendencia medio rara, medio extraña, yo me he preguntado un montón de veces, dónde carambas empiezan esas tendencias, quién es la persona que está ahí aburrida en su casa y dice, pues bueno, vamos a hacer el día de hoy un reto, y se lo saca de la manga, como lo de los condones, lo del buque challenge, y no sé qué tantos retos más extraños hay, un día de estos me voy a poner a investigar muy profundamente dónde carambas inician esos retos, porque tengo esa curiosidad, sinceramente, quién es el que dice, hoy vamos a hacer esto, y todo el mundo lo empieza a hacer, y pues bueno, de repente, un día alguien dijo, vamos a hacer que El Suelo Es Lava, y pues ahí está, tuvieron que sacar hasta 80 juegos, como les digo, un montón de personas haciendo el reto de El Suelo Es Lava, y pues bueno, yo quería probar, y pues la única forma que puedo hacerlo es mediante los gameplays, y pues bueno, por eso me decidí hacer este, que está bastante, bastante lineal, bastante raro, debería haber algunos cambios o algo, pero pues no, solamente hay que ir saltando de objeto en objeto y no caer al piso, este colega debe tener un montón de dinero, porque tiene bastantes televisiones, esto azul no sé qué carambas es, pero pues bueno, está, está bastante básico este juego, bastante lineal, no hay nada, debería de haber, pues muerte, sangre, o algo que llamara un poquito más la atención, solamente se trata de ir saltando de cosa en cosa, hasta llegar, pues lo más lejos que se pueda, y ese cacto, sigo diciendo que está fuera de lugar, porque, pues como no se espina aquí, ahí debería espinarse y morir, morir, quedar insertado ahí entre las espinas, y no moverse, pero pues bueno, así es este juego de raro y de extraño, igual que la tendencia, que no acabo de entenderla, pero pues bueno, hay que pasar el rato, el punto es tener algo que hacer en los momentos de ocio, y pues bueno, ahora, las tendencias dictan que tenemos que hacer esto, que no sé quién lo decidió, pero pues bueno, algún día lo sabré, eso sí, ay, ya me caí, demasiadas veces, pues bueno, ya, basta de, el suelo es lava, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado, si no, pues habrá que buscar entre uno de los 80 juegos que hay, uno que sea un poquito más divertido, porque les digo que ese está bastante básico, bastante lineal, y pues bueno, un like, suscríbanse, y los veo hasta la próxima, MAP!